Nuestra primera señorita Guy Rex de Estados Unidos es... Michigan! Lady Lewis Howard! Nuestra primera semisinalista señorita México para 1994 es... Sonora Olivia Romero! Nuestra segunda semisinalista para el título de señorita Guy Rex de Estados Unidos de 1994 es... Texas! Araceli! Nuestra segunda semisinalista para el título de señorita México 1994 es... Zacatecas Yolanda Zarate! Nuestra siguiente semisinalista es... Nevada! Alexis Oliver! La siguiente semisinalista es... Quintana Roo! Ana Patricia Cerboni! La siguiente concursante que tiene la oportunidad de continuar esta noche es... ¡Giorgia! ¡Sí, sí, Jarmo! La siguiente concursante con la oportunidad de seguir concluyendo es... ¡Ciapas, Guadalupe de Terra! Ya solo nos quedan tres nombres por decir. ¿Qué les parece que no? ¡Gilipo! Ya casi estamos a la mitad. Solo nos quedan tres nombres más de anunciar y uno es... ¡Golima, Connie Sánchez! ¡Golima, Connie Sánchez! Solo quedan dos nombres. Dos oportunidades para nuestras concursantes de ambos países para convertirse, ya sea en la señorita Guy Rex, Estados Unidos, o la señorita México 1994. Y uno de ellos es... ¡Carolina del Norte! ¡Michel Mauni! Y una de las dos oportunidades que quedan para ser nombradas en el finalista va para... ¡Camaulipas, Marlena de la Garza! Queda ya solo un nombre. Una oportunidad más para una joven afortunada esta noche. Y ese nombre es... ¡California! ¡Angie Aylons! Solo un nombre nos falta. Después de todo este sustento aquí en el World Trade Center de Escobar, en Boca del Río de Veracruz. Y ese nombre es... ¡Nayariz! ¡Claudia Hernández! ¡Claudia Hernández! ¡Claudia Hernández! Ahí están todas, señoras y señores. Nuestras semifinalistas oficiales para el título de señorita Guy Rex, Estados Unidos, y señorita México de 1994. ¡Démosle otro efusivo aplauso a nuestras semifinalistas internacionales! No se vayan, tenemos mucho más por mostrarles. Al regresar veremos la colección de trajes de baño que cada una de nuestras concursantes recibió este año de Marzol de México. No tardaremos y veremos a las semifinalistas con sus trajes de baño oficiales de Marzol. El concurso Guy Rex, señorita de Estados Unidos y señorita México continuará después de estos breves mensajes. La ciudad más grande del mundo. Transmitiendo para todo el país. TV7. La primera escala para nuestros concursantes de este año fue en el Royal Plaza Parroquia de la Ciudad de México, donde las muchachas recibieron regalos especiales de algunos de nuestros patrocinadores. Además del viaje aéreo de Mexicana, todos nuestros participantes recibieron trajes de baño de Marzol de México, calzado de zapaterías Andrea, y productos de maquillaje en cosméticos, termatín. Después fueron a Mexicana a conocer al presidente de la aerolínea y otros funcionarios. Una expulsión por las instalaciones de entrenamiento de Mexicana dio lugar a clases prácticas sobre procedimientos para desalojo de emergencia y simulación de la cabina del piloto. La música sigue siendo un idioma universal y nuestras concursantes disfrutaron de una fiesta tradicional completa con mariachis y una dinámica charra, cortesía de Mexicana de Aviación. Después llegó la hora de visitar la ciudad, donde muchas calles despertaron gran admiración en la zona del famoso Ángel, la Catedral y el Zócalo. La visita de Cercina AFA, el centro de educación de la Ciudad de México para enfermos de parálisis cerebral, unió a las concursantes y a sus residentes de manera especial. Fotos, fotos y más fotos en la visita de las representantes de todos los estados a la oficina matriz de nuestro anfitrión oficial de transporte, los autobuses ADO. La Ciudad de México es famosa por sus excelentes restaurantes y nuestras candidatas fueron llevadas a algunos de los mejores. Llegó la hora de partir y viajar hacia Veracruz, donde las playas y las palmeras esperaban la llegada de nuestras concursantes. Después de asistir a una ceremonia matricina de honores a la bandera en Boca del Río, las representantes de los estados partieron rumbo al World Trade Center Expo Verde. El coreógrafo Doc Johnson las preparó para el espectáculo de esta noche y para la presentación del traje regional de las candidatas a Señorita México. Los eventos al aire libre son una especialidad aquí en Veracruz y qué mejor manera de disfrutar el campo de México que un almuerzo al aire libre con entretenimiento local en vivo. Nuestra fiesta anual para la prensa en traje de baño tuvo lugar en el hermoso Hotel Emporio, en el centro de Veracruz. Con los trajes de baño oficiales de Marzol de México, nuestros participantes se reunieron con representantes de la prensa local. Apenas hubo tiempo para ir de compras en el mercado local antes de que nuestras muchachas parcieran a una velada especial bajo las estrellas. En la plaza de Veracruz, las representantes de Estados Unidos y de México fueron oficialmente presentadas al público en el famoso Zócal. ¿Qué es una visita a Boca del Río Veracruz sin la oportunidad de disfrutar de los mariachis y las marinas? Fiestas del calor de la gente. Los veracruzanos. Bienvenidos una vez más al concurso de Señorita México y Estados Unidos. En unos momentos entrevistaremos a cada una de nuestras semifinalistas en la presentación de los trajes de baño Marzol. En la primera de las tres etapas, nuestros jueces van a evaluar a las semifinalistas basado en simetría de forma, tipo y elegancia. Pero primero, en esta competencia, los trajes de baño diseñados por Marzol de México, presentamos el bolero de Rabel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!